Esta es una explosión de agua y esta es una pandilla de caninos. Por eso hoy, Camellomello, te mostrará 5 cosas más extrañas captadas por cámaras de seguridad. Número 5 Físico-culturista Esta grabación es algo extraña ya que muestra lo que parece ser un supermercado común y corriente. Pero de la nada aparece un físico-culturista que estaba buscando algo para comprar. De repente, este nota que en una esquina hay un espejo y empieza a admirar su cuerpo. Lo curioso es que junto al espejo había una cámara de seguridad. Físico-culturista Número 4 La pizza Una cámara de seguridad ubicada en un ascensor captó una escena bastante particular. Ya que un repartidor de pizza al parecer estaba a punto de entregar una orden. Pero nadie se imaginaría que este antes de terminar el pedido se comería unos cuantos aderezos de la pizza. Número 3 Tubería de agua explota En mayo del año 2017, una cámara de seguridad ubicada en Ucrania grabó una explosión de una tubería de agua bastante impactante. El estallido fue tan grande que incluso levantó más de dos metros de concreto y tierra. Muchos además catalogaron el video como falso, ya que al parecer es la primera vez que se logra captar algo así en video. Número 2 Robo nivel chino Todos sabemos que Latinoamérica es un tanto insegura, pero este video demuestra que China no se queda atrás. Ya que incluso son capaces de cortar un árbol completo para robar una simple bicicleta. Número 1 Perros atacan coche Esta grabación es literalmente bastante extraña, ya que se puede apreciar lo que parece ser una pandilla de caninos atacando a un coche. El propietario del vehículo al ver la filmación no podía creer lo que pasó. Y es que dos años después de lo sucedido nadie sabe la razón exacta de por qué aquellos perros atacaron aquel automóvil. Número 2 Gracias por ver el video.